Muy buenas a todos, otra zona de esta finca de Jaén, zona de alta pendiente ya, estamos hablando aquí un 35% perfectamente de pendiente y quiero que veáis como este control de la cubierta vegetal lo hacemos también en este tipo de pendientes, lo hacen tractores de goma, no son tractores de cadena, con lo cual más complejidad todavía, finca en ecológico y quiero que veáis la erosión que hay aquí también. Me he metido aquí en el barranco, en lo más quebrado que hay para que se vea, esa zona es la zona de Solana, no tiene mucha hierba por el tema del tipo de suelo que hay y por el tipo de orientación que tiene, zona de Umbría que la gestionamos con un pase superficial de control de la hierba, con el Conquirde y el Arao Intersepa para limpiar los ruedos y dejamos aproximadamente un metro de cubierta, una zona más ancha, otra zona menos, hasta el 1 de abril. Esto ahora cuando pasen 10 o 15 días, estamos a 20 de marzo, cuando pasen 10 días estamos aquí quitando la cubierta vegetal central y dándole otro repaso. Fijaros la pendiente que hay, yo estoy aquí abajo, estoy poniendo el móvil perfectamente vertical para que veáis, ahí están los dueños de la finca y veáis por ejemplo que el olivo está en una posición, es una pata para quitar, que el año pasado no se pudo quitar, ¿vale? Veis que aquí cuesta trabajo, pues limpiar también porque queda un cuchillo más alto que tendremos que hacer algún tipo de operación ahora. Erosión, que aquí estoy en una baguada, voy a caminar un poquito para adelante para ver la erosión que hay. Ya estáis viendo, aquí han caído sobre 170 litros más o menos. En 20 días, vamos 19 días porque allá no llovió. ¿Veis la erosión? ¿Veis la erosión de allí enfrente? Aquí se puede ver. Estoy haciendo estos vídeos porque, no sé por qué, como decía en otro vídeo, cuando la gestión del suelo parece que se está convirtiendo en un Madrid-Barcelona de fútbol. Así que nosotros aquí lo que estamos haciendo es comunicar lo que hacemos y nuestros resultados. Ahora bien, ¿no te gusta este modelo de gestión del suelo? Perfecto, totalmente válido y lo haces en tu finca como te parezca mejor. Ahora bien, nosotros vamos a seguir haciendo esto porque si esto produjera la erosión, esto es un monte de piedra, fijaros. Si esto produjera la erosión que se supone que todo el mundo dice que tiene que estar produciendo, se vería. Y llevamos ya unos pocos de años haciendo esto, ¿vale? Fijaros, el de escuelete que tiene su libro porque esto es una albarra de piedra y aquí la erosión no existe. Y fijaros. 20 de marzo. Después de toda la serie de borrascas estas que han venido, ¿veis? Aquello también es de la finca, todo aquello se ha apañado. Aquí al lado, este lado, aquí en esta baguaita, que es donde fijaros que aquí en el centro de la cubierta se ha corrido un poquito el agua. Que esto no es cubierta porque no ha salido ni la hierba, pero aquí no se ha tocado. Se supone que ahí, en esa baguaita, que tiene que venir el agua encajonada, tiene que hacer daño. Ahí no hay daño ninguno. Y esto tiene pendiente. Esto no es una finca llana, ¿veis? Para abajo. ¿Por qué hago estos vídeos? Simplemente porque parece que cuando uno hace algo diferente a lo que hacen otros, hay que buscarle pegas para tratar de ir en contra de lo que se hace. Yo simplemente, cuando trato de compartir las cosas, me gusta compartir el antes y que veáis también el después. Como esta parte de la finca no se ha labrado todavía, que se va a labrar ahora, digo, a buen momento, por si hay algún tipo de chorrera. Ahí fijaros. ¿Veis que ahí no se ha podido entrar porque está el arquillo este? Esta finca es secano. Lo que pasa es que esto está instalado con riego, pero no se está regando. Ahí están las tuberías ahí medio perdidas. Se supone que en toda esta zona así debería haber escorrido el agua después de tantísima lluvia. También estoy aprovechando para hacer este tipo de vídeos porque no sé cuándo va a volver a llover 150 o 170 litros en un mes. Entonces, pues ahora es buen momento para decir, oye, que es que incluso lloviendo fuerte y lloviendo mucho, la erosión a la que estáis viendo, que hay ninguna.